para crear nuevas cuentas de administración nos vamos al menú sistema después buscamos la pestaña rol el rol nos va a permitir definir qué permisos puede tener un usuario dentro de su cuenta de crotchx cloud para agregar un nuevo rol nos vamos a la opción agregar aquí vamos a ingresar el nombre del nuevo rol así como una pequeña descripción que nos ayude a explicar el propósito del mismo presionamos confirmar y aparecerá una leyenda indicando que el rol se ha agregado para ver el nuevo rol en la lista simplemente cambiamos de menú y regresamos o actualizamos la página aquí podemos ver los datos que ingresamos así como la fecha de creación y las acciones como editar y autorización en autorización vamos a definir los permisos que puede tener este rol dentro de la cuenta de crotchx cloud entre los permisos disponibles tenemos los módulos de departamento dispositivo administración de empleados parámetros de asistencia turno horario registro y analizar en este caso solamente habilitaremos las casillas de registro y analizar y seleccionaremos los departamentos sobre los cuales este rol tiene permiso de administrar para terminar presionamos confirmar y veremos una leyenda indicando que se ha guardado con exo ahora que ya tenemos nuestro rol creado vamos a la pestaña de usuario en donde encontraremos la lista de usuarios previamente creados en este caso tenemos un administrador de sistema para agregar un nuevo usuario vamos a la opción agregar y seleccionaremos uno de los usuarios existentes en el sistema después ingresaremos un correo electrónico y por último seleccionaremos el tipo de rol al cual queremos asignar este usuario en este caso será el que creamos de talento humano presionamos confirmar y nos indicará que se ha agregado con éxito y lo veremos en lista con opciones de editar y eliminar